Muy buenas, don Tomás González Martín. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Pues mira, estamos muy bien porque hoy tenemos ganas de hablar del Clásico, por supuesto, pero de una noticia que, como he comentado aquí a la gente, creo que marca un antes y un después en el fútbol porque se ha marchado Jaume Roures, presidente de MediaPro, después de desavenencias con el accionista mayoritario, ha decidido que se acabó y se ha marchado después de 30 años. Entonces, Tomás, te tengo que preguntar, ¿cómo va a afectar esto al tema de realización de imágenes, el tema del VAR, el tema de los contratos que tiene con Tebas, todo este tipo de cosas? Pues para mejor. Por lo menos ya no tendremos los demás clubes y el Real Madrid, que es el abanderado, como siempre, como en el tema del Barça-Gate, porque es el mayor perjudicado siempre. No tenemos las tantas sospechas de que el VAR estaba dirigido por Roures, como lo ha estado, y allá había gente del Barcelona y de Cataluña dirigiendo el VAR y trazando los frames y trazando las rayas en los últimos años y siempre teníamos sospechas y por lo menos que se vaya. ¿Sabes por qué se va? Porque igual que el Barcelona, Roures, acuérdate, que incumplió el contrato de la Liga Francesa, por eso la Liga Francesa, tú decías el otro día, que pide 800 millones y no se lo dan. Roures pagaba un montón, después ha dejado impagos por todos los lados, ya no le quieren en ningún sitio, no puede ser un negociador de la Liga Francesa, ni de ninguna Liga, ni de ningún contrato, y le echan, porque le tienen que echar, porque tiene muy mala imagen de impagador, de impago. Qué casualidad, oye, el otro del Barça que también tiene imagen de mal pagador o de no pagador. Hostia, o sea que no es por lo que nos están diciendo. Sí, hombre, también, también, pero sobre todo ha incumplido contratos, la Liga Francesa ahora no se vende porque cuando Roures pagó un montón de dinero, no pagó, la imagen de España es negativa, el Madrid rompió contratos con televisiones por Roures, por Roures, entonces dices, Roures fuera, o sea, que no esté Roures, por favor, es como si ahora tú contratas, perdóname, a Rosel o a Bartomeu o a Gaspar, en un despacho de abogados, perdóname, no, todos imputados, o el fallecido José Luis Núñez que estuvo en la cárcel, Polín, es que es muy difícil, es que es muy difícil, y a nivel de Gran María, a nivel de otros, no, todo lo demás que digo es que son anestesiados y calladitos porque siempre el Madrid da la cara, lo demás se esconden, viene muy bien, en todos los sentidos, claro, porque no paga, y encima también incumplió, ha visto el contacto con el Barcelona y el Barcelona ha fichado con dinero que Roures no ha puesto, claro, es que aquí, es que esto de fichar, igual que te vale, permite fichar sin pagar, lo mismo que hacía Roures, que es un señor que va al palco de Barcelona todos los días, ese es el tema, ¿sabes? Ya, 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 o sea, que aquí hay gato, hay un poco de gato encerrado, ¿no? No solo eso, sino que a Roures, no sé cuánto dinero le deberán, pero puede que el Barcelona le dé más montes en 80 y 115 millones de euros, que Roures está muy tranquilo, porque cuando se convierta en S.A., se convertirá en acciones, y si no, claro, va a ser un accionista de importante, porque él ha puesto dinero, él prestó 60 millones al Barça para fichar a la puerta pero después lo metieron en palancas y no pagaron, lo que hemos dicho del Ibero, la empresa alemana ha dicho, han puesto 60 millones, no han puesto nada, no han puesto nada, han fichado jugadores que Tebas le ha permitido, no, dice Tebas, no, es que claro, decían que ponían dinero, le hemos inscrito a los jugadores al Barcelona, le hemos inscrito a Lewandowski, a Fernan y a Rafinha, y después no lo han puesto, ¿y usted cómo lo admite si no lo han puesto? Ah, ya, efectivamente, que fue la polémica que estuvimos hablando de que se había cerrado agosto, les habían dado un plazo de una moratoria, o como quieras llamarlo, una moratoria un poco rara, pero que al final no han pagado, vamos. Claro, no, moratoria, que era mentira, la moratoria es de noviembre, perdóname usted, el 31 de agosto si no ha pagado, el Barcelona no puede inscribir fichajes, y va a Tebas y le permite fichar, lo hemos dicho aquí, en este gran programa de Doctor J, el señor Laporta y su amigo Olive avalaron en los 10 últimos días de agosto de hace dos meses 20 millones para poder inscribir corriendo a Íñigo, a Joao Félix y a Cancelo, pues ya sabes la trampa, como no había más dinero, ya no podían avalar hipotecarse más, porque ya están hipotecados hasta las trancas, le pusieron una ficha ante la liga de Joao Félix de 400.000 euros, y Tebas, que es un angelito, es Bambi, es Blancanieves, lo permite, y un mes después le ponen la ficha de 4 millones que es la red, en verdad son 4.400.000, que él se ha bajado de la ficha, al venir del Atlético de Marisa al Barça, se la ha bajado de 5.500 a 4.400. Y la liga se lo permite porque le da la gana, es una trampa y un fraude permitido por Tebas, y por Tebas es igual de fraudulento que Rouletch, está entrando en el mismo ritmo que Rouletch. Claro, hombre, es el presidente de la liga, y no puedes permitir que un jugador se inscriba por el 10% de la ficha, permite solo al Levante, al Villarreal, a todos. Claro, y además que él tenía que haber tenido esos... Bueno, no sospechas, es que seguramente él, yo creo que lo sabía lo que iba a hacer el Barcelona. Cuatro millones de euros. Y te anuncio cuatro millones después. Claro, eso, vamos, es que eso lo sabe seguro, y dice, mira, hay una trampa legal, tú en el esquino es ahora, y de pronto dices que como está jugando muy bien, dentro de un mes subes la ficha y él me cepa. Claro, claro, no, dice, no, entonces, ah, sí, ahora le dice Tebas, es que yo no lo sabía, el asunto de la ficha se hace el tonto, venga, ya vamos, señor Tebas, que llevamos mucho tiempo en el fútbol. No, y que Tebas se sabe todos los recovecos de las cuentas y de los estados financieros de todos los clubes, vamos. Porque eso lo ha hecho Tebas con equipos, cuando él ha hecho las quiebras técnicas de 25 equipos de los 42 profesionales que había hace años. El famoso G12, G15, G30, lo creen, hizo las quiebras técnicas de todos. Y todo eso solo pagaron el 60% de sus deudas. Y a los presidentes le decía, le pagáis ahora 100.000 para inscribirlo y dentro de un mes le pagáis otros 300.000, le cambiáis la ficha y no pasa nada. Está acostumbrado a hacerla. Señor Tebas, que le hemos pillado con los jarritos de los helados, que ya está bien de ayudar a un club, ayudar al Barcelona, ya está bien de estar al lado de la corrupción. Señor Tebas, esto es impresentable. Hace dos años no permitía nada de esto. Ahora le permite todo. ¿Por qué? Porque es el gran enemigo del Real Madrid, como el Real Madrid le está ganando demandas judiciales y tiene 52 demandas judiciales el Real Madrid contra la Liga de Tebas. Por eso ayuda a Salvar Barcelona, para que ganes Barcelona y no gane el equipo con el que tienes 52 demandas. Es por eso sí. Exacto, exacto. Ahí está la coña, que yo creo que al final está acercándose al Barcelona como pudiera acercarse la federación. Porque ven que el Barcelona, como está en una posición muy débil, en el fondo quieren intentar darle un poco de coba para ver si sale adelante, porque al Madrid no le pasa ni una. Claro, claro que no. El Dakoba acabó. Está dando a cabo el Atlético de Madrid. Ya sabes que el Marín está como estandarte. Es el vocero de Ceferín en la UEFA y el vocero en la Liga. Ahí está. Y anda que no se notan los arbitrajes. Tú ahora escógete todos nuestros amigos que están tuiteando siempre. ¿Qué dicen todos los tuits de todo el mundo que lee? Dice, hay 17 equipos que sufrimos porque Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid nos consideramos un beneficiado de los arbitrajes. O sea, incluye ya el Atlético de Madrid. Es tan descarado ya. Los arbitrajes a favor del Atlético que todo el mundo ya mete el Atlético entre los beneficiados. Se acabó el victimismo ese de antes, ¿de acuerdas? De que seamos el Cupas. No. El Atlético de Madrid es uno de los grandes beneficiados de los árbitros. Señores y señoras, reconocido por todo el mundo. Cojan los millones de tuits que ahora mismo están viendo en cualquier sitio. En toda la gente. Todos. El Atlético de Madrid está entre los privilegiados. Vamos, porque los arbitrajes del Metropolitano contra el Madrid de Osasuna de Real Sociedad son de vergüenza. De vergüenza. Si eso es una final de Madrid, Gil Marín hace 17 comunicados, escribe la Biblia, hace una Biblia. La Biblia de los comunicados, Gil Marín. Eso es. Eso es. Oye, Tomás, bueno, vamos a saltar otro tema porque en una previa, en una víspera del Clásico tenemos un montón de temas de los que hablar, ¿vale? Porque todo esto sigue adelante. Te quiero pasar al siguiente tema porque el miércoles no se había decidido, todavía lo supimos, yo creo que por la tarde, ¿vale? Sí, me parece que fue por la tarde. La noticia es que Florentino definitivamente no viajaba a Barcelona, ¿vale? Cuando estuvimos en directo todavía pensábamos que iba a ir, pero luego surge, bueno, había surgido ya el tema de Vinicius con el famoso tuit del que sí hablamos y Florentino decide de repente no ir. ¿Sabes? Te cuento. Sí, sí, dime, dime, dime. No, cuento se aplica. Yo hablé con Florentino, ¿te acuerdas? Había muerto Fernando, Fernando Estapia, estaba muy dolido y el tuit fue del día anterior, entonces no le habían comentado, no le había importancia y después del fallecimiento de Fernando Estapia, por la tarde, después hablando con la familia, tal, ya le comentan que, fíjate lo que ha hecho Miguel Cans, alguien se lo dice, dice, ¿ah, sí? Y yo había escrito, fíjate, yo había escrito para el debate que te dice a ti que iba, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Y entonces a las nueve de la noche me dicen, oye, que no va a ir por el tuit, tal, tal, tal. Entonces me llaman y tuve que escribir esa misma noche que estuve escribiendo, cambiándolo todo corriendo, porque uno dice, mira, lo del tuit es impresentable, lo de este tío Miguel Cans, que es un vocal que tampoco ha dimitido, claro, hay que hablar muy claro, lo del Barcelona, la directiva, y esto no es una opinión, esto es una realidad y todo el mundo lo dice, mira, lo han dicho varios periodistas, varios directores del programa de radio, yo también lo escribí, la verdad misma, la junta directiva de Barcelona y no es broma, es como de una barra de bar, es una barra de bar, es una tertulia de bar con cinco copas, es, en la puerta hablando del madridismo, es el colegio, cuando él es el mayor ayudado por el régimen franquista, te hago una interrupción, ayer publicaba La Razón, que yo también la había escrito hace tiempo y lo he retitulado y lo he vuelto a escribir, que el Real Madrid en la República, cuando empieza la guerra, en el 36, no puede jugar en Madrid porque el Frente Popular se lo prohíbe y pide a Cataluña jugar la Liga Catalana mientras que se pudiera. Cierto. Todos los catalanes dicen que sí, menos el Barcelona que dice que no, porque no permite a Madrid que le había ganado la Copa del Rey, la Copa del Senadísimo, bueno, la Copa de, en verdad, la Copa de España era, yo creo, ¿no? La Copa de España la Liga República, le había ganado 2-1 con Luis Reguero y el Gran Golador y decía el Barcelona, estos no van a ganar la Liga, y dice, no, y dicen, hacen un texto oficial que lo he publicado otra vez, para, no puede jugar en la Liga Catalana para preservar la raza catalana. Eso, eso. ¿Qué me cuentas? Eso no lo sabía yo. Totalmente, para preservar las raíces de la raza catalana y cuando quieras te lo mando, que eso es verdad, que yo lo sabía, yo lo había publicado ya 2-1 y ahora, todo esto viene a cuento de Cataluña es diferente, todo lo que está pasando hoy en día, es más francés que español y que somos diferentes y genéticamente, yo he escrito, anda, que Puyol y Puidemont son una raza genética muy diferente. Sí, Me preguntan por aquí si el Madrid, que creo que sí, va a tener algún representante. Quiero recordar que es un tal Blas... Eduardo Fernández de Blas, siempre soy él. Exactamente, Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente de segundo o Pedro López y vicepresidente de tercero, o sea, los dos. El primer vicepresidente era, Fernando Fernández de Tapiaz que desgraciadamente ha fallecido, gran amigo de Florentino y sus otros dos grandes amigos son Fernando Fernández de Tapiaz, perdón, Eduardo Fernández de Blas que lleva también con el mar y con él lleva prácticamente todo este siglo y Pedro López también que lleva con él todo este siglo. Claro, pues irá, siempre va uno de los dos o los dos y va Eduardo Fernández de Blas que ya lo ha hecho más veces en representación. Pero por ejemplo, por ejemplo, Emilio Butragueño ¿va a asistir? Sí, no, seguro, sí, Emilio Butragueño como relaciones institucionales siempre va, Emilio Butragueño siempre va, siempre, porque él es en relaciones públicas y jefe de relaciones institucionales y tiene que ir siempre. O sea, que alguna representación va a tener el Real Madrid. Sí, sí, va a hablar de algunos directivos, sí, sí, claro, claro, claro. ayer decían no vamos a ir, hubo un mensaje de un directivo de Barcelona por favor, venid, que ya hemos reprendido a Miguel Camps que ha dicho esto diciendo que no es pacismo, de que hay que darle cohejas a Vinicius, venid, no, dice mira, es que esto se supa. Por lo visto Tomás, creo, yo por lo que me ha llegado es que al tipo este lo castigaron no pudiendo asistir al partido de anoche, al del Real Madrid, al de la Euroliga, al Real Madrid Barcelona abrazó esto. Sí, sí, lo castigaron, sí, sí, es de cachondeo. Claro, es que vamos a ver, que esto no es opinión porque son enfermizos, la obsesión de como Gaspar, la obsesión con el Real Madrid es enfermizo, ¿no te da la cuenta? Ganan, ¿te acuerdas cuando el Barcelona ha ganado una Champions en 2014 y diciendo yo no veo a ninguno, no veo a ninguno, estoy aquí sentado. Vale, perdone. Y por eso te digo que me estoy cambiando de sitio, ¿eh? Vale, vale. Espérame, estoy cambiando de sitio, que estaba aquí molestando un poquito. Ah, bueno, pues dice, estaba en un sitio donde no molestino que conecten Doctor J ahora mismo. Sí, 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 con esto, eso es, oye, que estaba, pues eso que te digo, este señor, vamos a ver cómo va a ir al palco de la Euroliga cuando le iban a decir, le iban a decir suavemente, le iba a decir a todos, pero el tiro no, 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 porque si le vea en el palco que estará, lo esconderán, le iba a decir bastantes cosas, porque es lo que dice, es enfermizo, cuando gana el Barcelona en la Champions, te darán cuenta que siempre hacen una referencia al Madrid, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. En el 2011 o en el 2015 y hacen una referencia al Madrid, pero vamos a ver, ¿ves que el Madrid te hace referencia a ti? Es como una obsesión enfermita, están enfermosos, o sea, siempre hacen bicicletas, y ayer dije yo, ¿cómo que no es racismo? Si eso lo hace un jugador, lo hace Kroos, y lo hace en el Betis y no dices nada, lo que pasa es que es jugador del Madrid, o sea, es xenofobia, tiene xenofobia porque eso lo hace un jugador del Madrid, ¿te entiendes? No, no, que es que es total, o sea, cualquier, bueno, Laporta en sus presentaciones, ruedas de prensa, siempre acaba con la coletilla, el Real Madrid, todo viene de Madrid, todo viene de allí. Claro, todo, todo, claro, toda la corrupción, los cohechos, los sobornos, todos son abogados de Madrid, sí, entonces, ayer, te he dicho eso de la raza, de preservar la raza, y después, el Barcelona ha sido objetivamente el equipo más verificado por el régimen franquista, claro, no solo por perdonarle los que serían 800 millones de euros que le perdonan a Montal, Franco, que le dan dos insignias, tres, le dan tres insignias, dos de ellas de oro y brillantes a Franco, o sea, esto de que el equipo del régimen, o sea, el Madrid no le ha dado nunca una insignia a Franco, nunca, y el Barcelona le ha dado tres, y ahora van corriendo Bartomeu, bueno, hace tres años, no, se las quitamos, sí, devuelve los 800 millones de euros, a ver si nos pone el devuelvo, en vez de devuelve la insignia, devuelve el dinero también, hace el pack, no, devuelve las insignias, pero si ha sido una vergüenza, el equipo más beneficiado, si a Franco no le sabes muy bien que no le gustaba fútbol, a Franco le pasa, que ve que el Madrid gana cinco copas de Europa y se apunta al carro, y dice, oye, esto te da una imagen, claro, el verdadero embajador del Real Madrid, y te acuerdas que te lo he dicho, ahí me lo decía el padre del rey, Don Juan, que venía, cuando yo estaba en ABC, hasta hace un año pasado, y él venía al ABC, que era su periódico de carro, de cabecera, nunca mejor dicho, y me decía siempre, el mejor embajador de la historia de España ha sido el Real Madrid, y la verdad, sí, porque además coincide cuando ganamos las copas de Europa en un momento de apertura del país, que estábamos ahí, nos habíamos quedado un poco en tierra de nadie. Claro, y viene, ¿te acuerdas? Y viene el presidente de Estados Unidos, en el 58, justamente cuando el Madrid lleva tres copas de Europa, claro, justamente, y el Madrid era el embajador, y me acuerdo todos los futbolistas que he hablado siempre con ellos, Zoco, todos, pero digo Zoco ya en el año 66, que gana con Pirri, copas de Europa, con De Felipe, con Sanchis, y no por los antiguos, y dice, íbamos con todas las chaquetas, íbamos vestidos de negro, y todas las chaquetas, los bolsillos de abajo, de arriba, todos eran insinias para regalar a todo el mundo en todos los sitios, e iban regalando insinias de ramar y todo el mundo, eran los mejores embajadores. Hoy lo ves muy normal, pero en aquellos tiempos no era normal, y dice, llevábamos cada uno 400 insinias, íbamos en la puerta a dos hoteles en Rusia, en todos los sitios, en la Unión Soviética, que eran aquellos tiempos de la Unión Soviética comunista, en todo, claro, era un equipo que ganaba, se ganaba la gente, y después ganaba en el campo, claro, pero es que eran embajadores, y dice, qué bueno, a todos los figatelos que eran todos los, hoy lo vemos muy normal, la gente joven que nos está escuchando, que viajáis, hace ese, amigos, en los años 50 y 60 viajaba muy poquita gente, solo había, exacto, estaba todo mucho más separado, era, claro, solo viajaban los políticos, los empresarios, y poquitos más, la gente pudiente, la gente no tenía vacaciones, ni cogía un avión de vacaciones, viajaba, entonces, viajar en un avión era un privilegio, era un privilegio, y el avión iba, así es Tomás, sí era, y era una compañía por país de bandera, Sabena, Bélgica, Iberia, España, y eran compañías pagadas por el país, no existía la libertad de mercado aérea, a lo que te voy con esto, es que cuando el Marín llegaba a un hotel, se los comían a los jugadores, claro, te imaginas, era como estrellas del rock, oye, Tomás, otro tema, bueno, otro tema dentro del mismo, ¿vale? Ayer la audiencia de Barcelona apoyaba la investigación, no sé si lo vi, por seguro que lo viste, claro, apoyaba la investigación judicial al FC Barcelona, porque se entiende que hay que investigarlo, ¿vale? Para resumir un poco el auto que se publicaba, era que están a favor de que el FC Barcelona se haya investigado, lo cual es una mala noticia para el FC Barcelona, pero una buena noticia para el FC Barcelona, en mi opinión, ¿esto qué significa para la gente que nos está viendo? ¿Puede redoblar precisamente la presión que hay sobre el FC Barcelona? Claro, es que falta la audiencia de Barcelona, que tú sabes que allí la justicia se ha tapado todo en Cataluña, todo el tema de Barcelona, todo el mundo te reconoce públicamente, que todos conocían el caso, la justicia, los políticos, todo, Hacienda, todo el mundo lo conocía, desde 2019, se retrasa hasta 2023, por fin ya hay que, Hacienda tiene ya que publicarlo, porque claro, tiene que aplicar sanciones a Negreira por su declaración de la renta mal hecha, es que de ahí viene todo, que no es un tema fútbol político, es un tema irregular económico, y de ahí se tira del hilo y se descubre que Negreira ha cobrado del Barcelona 20 años, claro, la audiencia de Barcelona tiene que, vamos a ver, es que ya es vergonzoso que la audiencia de Barcelona no actúe, porque ya es como, diciendo, como este club es el de Cataluña, no actúe, vamos, que actúe en otro, es como que sanciona la FIFA, no, perdóname, tenemos que tener rectitud, dignidad y democracia, si aquí hay justicia y hay democracia, el Barcelona tiene que ser sancionado duramente por el fútbol español y por el deporte español y por la justicia española, y después, que la FIFA y la UEFA se sumen, no al revés como siempre hacemos, que ahora sea la FIFA o la UEFA que nos sancione, bueno, oye, como nos han metido, vamos a hacer algo para disimular, no, pero ya está bien, que es que además es un caso tan vergonzoso, lo hablamos todos los días, estoy hablando todos los días, lo he hablado con Florentino Pérez, con otras personas, con directivos de fútbol, de otros directivos de equipos, a un vicepresidente habitual cobrando 20 años con facturas declaradas de 130 mil euros al mes, que esto no ocurre nunca. Que por cierto, en Inglaterra, al Everton, por tema financiero, le quieren meter 12 puntos y al Cite Guardiola ya le están diciendo que se vaya remojando la barba, porque las 115 fracciones de las que le acusan le pueden conllevar una sanción histórica. Histórica, pero fíjate, son sanciones porque ya sabes que no cumples el fray financiero, porque sabes tú el dumping financiero que hacen, que ellos no producen, como el PSG, no producen el dinero por el cual pagan esos fichajes, es imposible. El Citi, que tiene 45.000 espectadores, un campo muy bonito, muy coqueto, y que estaba en segunda hace 15 años, no puede pagar fichajes cada año de mil millones. ¿De dónde salen los millones? Claro, es que esto es de perugullo, ¿de dónde salen mil millones? ¿De dónde salen? ¿Qué te gastas tú 15.000 millones en 10 años? O sale de un Estado, que es un grupo inversor Cuba y T, con cuatro oletas, pero sale de un Estado. O sea, el club no lo produce. Claro, entonces, eso fíjate, siendo una regularidad, no estás atracando a nadie, aunque es verdad que te ayuda. Es mucho más grave lo del Barcelona que estás pagando al vicepresidente de los hábitos 20 años. Es mucho más grave. O sea, fíjate, si lo comparas, porque yo estoy pagando a un hábitro para que me ayude. Los otros hacen fichajes con dinero que no es suyo de un país y después tengo que ganar en el campo. No, es que yo ya he pagado al vicepresidente de los hábitos para que no piten en contra del Barcelona. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Efectivamente. Si es que lo del Barcelona y que encima estén todavía sin sancionar por nadie es de, vamos, para pegarse un tiro. Yo digo a nuestros oyentes que sean del Madrid, pero que sean objetivos. Yo soy periodista ante todo. Si esto lo hace el Madrid, yo quito, vamos, digo, si esto lo hace el Madrid, Florentino Pérez había dimitido en non-febrero. El Madrid habría salido en la noticia muchos años antes, había dimitido, había convocado elecciones y el Madrid sería sancionado. Lo tengo más claro que el agua. No tengo más claro que el agua porque la prensa de Madrid es mucho más libre y la gente de Madrid no tapa las cosas. No, porque además efectivamente y la mejor prueba es que están a palos unos con otros en un momento dado. Claro, aquí, tapar una cosa del Madrid, no, no, aquí se publica todo, aquí hay antimaradistas, hay barcelonistas, y hay mucho más libertad de prensa. En Cataluña, no, te lo he dicho, en Cataluña están todos con Bordaza porque tanto la Generalitat de Cataluña como Barcelona ponen publicidad y la Generalitat paga dinero a los periódicos, están subvencionados, la vanguardia, el periódico de Cataluña, están subvencionados por ellos y tienes que hacer lo que ellos te dicen. Claro, están maniatados totalmente, le dan cada año 4 millones, 4 millones y medio de euros y le estapan todas las deudas, todas las deudas. Efectivamente, efectivamente. Lo de hoy, hace ya 25 años, ya de Puyol. Esto es algo que viene de muy lejos. Claro, tienes empresa maniatada, aquí, si eso lo hace el Madrid, Florentino Pérez, que no lo iba a imaginar, sé que no lo iba a hacer nunca, digo, pero vamos hablando de Florentino Pérez porque es el presidente actual, había dimitido, si había convocaciones, por supuesto, Florentino Pérez no se presentaría nunca más y habría una revolución total y el Madrid sería sancionado y el Madrid dimitiría la sanción. Lo va a hacer el Barcelona y todo en Cataluña todo tapado y todos los socios, aquí en Madrid, ¿te imaginas todos los socios que habría criticando a Florentino además también para reivindicarse como candidatos? ¿Tú sabes la crítica que había aquí de los socios para ser presidente criticando esa gestión y criticando a Florentino Pérez? ¿Te imaginas todos los que habrían salido? Bueno, que si lo hemos visto en asambleas que incluso Florentino Pérez, que es una figura que une realmente porque apenas tiene oposición, lo cierto es que en asambleas hemos visto discusiones importantes, con socios. Claro, hay gente, yo conozco, mira, ahora mismo acabo de comer en un sitio que como casi todos los días que hay un maridista maridista que es antifronitinista, vamos, y la verdad que los hay, claro, y en todos los sitios y conozco varios por aquí porque no le gusta, por lo que sea, porque se dedica, ya sabes, ¿qué pasa? Que son el típico jugador, perdón, aficionados que quieren que fichen aunque también con ten deudes, hay que fichar, hay que fichar, y digo, vamos a ver, que esto es una empresa, que no te da cuenta que el maridista en la asamblea del próximo día 11 de noviembre va a aprobar un crédito de más de 300 millones para terminar de pagar todos los créditos del estadio, para que no acaben un estadio. Ah, por cierto, mira, por eso te quería preguntar, Tomás, porque ha habido una controversia por el tema de que hemos vuelto a pedir 370 millones de euros que cualquiera que entienda primero de finanzas, lo más básico, sabe por qué y sabe que no hay problema, pero sí me gustaría que lo compartieras con nuestra comunidad para explicarles un poco por qué el Madrid a qué se debe este nuevo endeudamiento y si realmente genera algún problema a las cuentas del club. No, ¿qué pasa? Que el estadio, por toda la guerra de Ucrania, el retraso, lo hemos contado a veces, pero es que es muy importante, primero el retraso de Carmena que estaba en contra de la reforma del estadio, totalmente, lo retrasó dos años, que eso te crea unos costos porque tú estás firmando unos créditos y estás firmando unas cosas y no puedes hacer obras. Por fin, hubo un profesional en todos en el partido de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que era un técnico y un arquitecto bastante competente y ejecutivo con el que Madrid pudo hablar y se avanzó. Ese no era solo de levantar el puño y chillar, no, 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 había ahí un concejal muy competente de Podemos que era arquitecto y se hizo con él todo el proyecto, se aprobó el proyecto, pero con eso, después la guerra de Ucrania, de Ucrania venía cemento y aluminio, siempre son grandes surtidores, la guerra retrasó envíos, eso retrasó la obra y cuesta más dinero y ahora tienen que pedir un crédito más para terminar de rematar la deuda que ha generado el estadio, claro, porque llega a mil millones, claro, se empezó con un crédito de 500 millones y pico, después se gastaron, ¿te acuerdas? el crédito de 167 millones para hacer la obra del campo que se va y se mete en la cueva, que eso es lo más importante porque conviertes al estadio en el hipogeo, ¿no? El hipogeo, que esa es la clave, o sea, la mejor de esta obra es eso, que el estadio va a poder organizar grandes eventos todas las semanas, esta es la gran cosa, el hipogeo, hubo que pedir un crédito de 167 millones porque era la obra cumbre de esto, la que te permite que se utilice para el fútbol cada 10 días de media, pero entre medias habrá uno o dos grandes eventos, aparte de que está abierto todos los días cafetería, restaurantes y producir mucho más dinero, entonces el hipogeo es clave y después se dice, ¿qué pasa? ¿rematar todo y reformar la deuda y rematarla? Dice, pedimos un crédito de 300 y pico millones en banca privada que Magui con la solvencia que tiene ya le han cobrado solo el 2,5%, le están cobrando por los créditos tanto del hipogeo como de la obra del estadio volverá a tener un crédito favorable del 2,5% o 3% y así ya eliminan todo lo tienen todo refinanciado todo lo que es el costo del estadio y ya puedes fichar y eso te costará, mira, si ahora mismo los créditos del Madrid le cuestan más o menos le costarán al año unos 32 millones de intereses pues con este te costará otros 12 o 13 millones más de intereses. Que no es una locura, vaya. No, el San Marí va a pagar fíjate, de un presupuesto que tiene 900 y pico millones vas a pagar cada año 45 millones vamos a dejarlo así en el año en todo lo que es la financiación del estadio pues pagas un interés de 45 millones durante 30 años y ya está, ya está y así te eliminas un problema y lo tienes financiado y el Marí como tiene tanta solvencia económica y tanta buena clasificación en todos los bancos claro, lo va a hacer con los grandes bancos posiblemente lo haga otra vez con Bandos de América o JP Morgan o los americanos que son los que han aburrado. Le pondrá un tipo de interés del tipo del 2 que para que la gente lo sepa el precio del dinero actualmente que por cierto de ayer no lo subió el Banco Central Europeo decidió no subir más los tipos está en torno al 5 en Estados Unidos un poquito más y aquí un poquito más Madrid paga al 2,5 para que la gente se hagan una idea o sea, el Marí está pagando a menos del precio real del dinero fíjate si dices Valentino a mí me dijo recuerdo hace una vez y dice yo ese crédito no lo quito le estoy pagando un 2,5 a 35 años y dice vamos a ver estoy pagando más o menos lo que va a valer el dinero no me cuesta nada o sea, ¿me entiendes? es prácticamente regalado vamos y dice ¿para qué la riquidad? dice eso claro dice al Barcelona se lo han puesto al 6% y como se retrasa la obra se lo ponen al 11% impagable al Marí está al 2,5% es menos del valor del dinero o sea, el Marí está pagando menos que el valor del dinero joder es tremendo yo para mí por eso la gente aunque no lo entienda pero es importante incidir en estos detalles porque te tienes que hacer una idea de las buenas condiciones económicas que tiene el Madrid para que le presten a ese tipo de interés claro, claro, claro y ahora le van a prestar al mismo interés seguramente a lo mejor a lo mejor a la que está al 4,5% le piden el 3% pero que 2,5% es a 35 años o a 30 años es muy poco dinero no es nada o sea, es un interés le dice Frentino siempre decía yo este crédito aunque tenga dinero no elimino porque realmente no me cuesta ya, ya, ya bueno mira me está comentando por aquí alguien del chat que ha visto un vídeo de Ramón Álvarez de Mon que él dice él dice que el tipo de interés esta vez sí que va a ser al 5% pero incluso aunque fuera al 5% tenemos que decir que está igual o ligeramente inferior al precio del dinero o sea que realmente y además para las finanzas que tiene el Madrid no es problema para la previsión además de recaudación de lo que va a generar el estadio claro ahora te cobran al 5% porque está el dinero al 4,5% vale pero es que ten en cuenta que el Madrid tiene créditos anteriores al 2,5% hazme la cuenta bueno, aparte que este crédito es menor que los otros anteriores por lo cual al final el promedio saldrá del 3,1-3,2 de todo lo que tiene el Madrid sale 3,1-3,2 de medio ten en cuenta que tiene el 2,5% de los 167 millones y de los 400 pedidos antes para hacer el estadio 445 es que a día de hoy a día de hoy tal y como está el precio del dinero o sea es muy difícil que alguien te vaya a prestar al 2% salvo que sea una cantidad y vamos milmillonaria claro, claro, claro y aparte que el Madrid eso de momento pagas el 5 después lo puedes refinanciar si está bien perfecto claro y lo pedirá pues a ver lo pedirá también a 20 años a 25 no sé cómo lo pedirán o a 30 como estos dos pero que al final el promedio sale el 3,5% el 3,2 mira, sí le voy a responder uno de nuestros seguidores está diciendo que si no estábamos comentando el 2,5 o 3 no, estábamos elucubrando porque no sabíamos todavía cuáles eran las condiciones y Ramón dice que sí pues al 5 pues que a lo mejor es al 5 pero como dice Tomás si tú pones el crédito que tenemos al 2 y el crédito que tenemos al 5 el promedio es de 3, algo o sea que todavía estamos devolviendo a un precio inferior al precio del dinero actual claro o sea que vamos todo lo que sea de 3,5 para abajo a 35 años es un gran precio para cualquier negocio el Madrid tiene ahora mismo 445 millones más 167 del hipogeo al 2,5% y ahora pide 350 al 5 el promedio te sale al 3,1 o 3,2 es perfecto es perfecto está perfecto mira Tomás me voy a pegar un salto a otro tema que es importante porque lo acaba de confirmar Fabricio Romano y es un tema del que tú has hablado mucho se llama Alfonso Davies es jugador del Bayern de Múnich que ha comentado Fabricio Romano por lo que nos llevas diciendo tú desde hace meses que Alfonso Davies gusta al Real Madrid y que se va a hacer lo posible por traerle el año que viene y aprovecho que hace mucho no hablamos de fichajes ¿cómo está el tema de Davies? el tema de Davies está que él quiere venir al Madrid no renueva con el Bayern que la ha presionado mil veces es la misma situación de Alaba y de Rüdiger Rüdiger con el Chelsea y Alaba también con el Bayern no renueva veo que Alaba le ha ido muy bien en el Madrid Davies cuando ves que un club como el Madrid te interesa mucho y le dice todo lo que va a ser va a ser titular aquí vas a triunfar y a los jugadores vamos los convence rápidamente porque no hay mucho que convencer pero cuando ves que un club como el Madrid te dice tú vas a triunfar aquí vas a venir aquí vas a ser importante los jugadores han visto un jugador tan joven como él y dicen no renuevo con el Bayern que es un seguro de vida también sabes que va a ganar casi siempre la liga en Alemania o sea que la liga casi la tienes asegurada y la copa casi y en Europa ahí puede ser que esté en semifinales en cuartos algún año ganar la Champions claro pero quiere ir al Madrid porque quiere ganar Champions o quiere estar siempre en semifinales cosa que el Bayern no consigue entonces cuando llegó la oferta del Madrid dijo sí le están haciendo mil ofertas todo esto puede cambiar de opinión y él se niega se niega a renovar y porque quiere venir al Madrid y ya te voy a decir más voy a dar una noticia posiblemente si el Bayern quiere ver que no renueva en el próximo verano en julio puede que llegue en un acuerdo de que el Madrid pague 44 millones por el traspaso 44 millones sí porque solo le quedaría un año de contrato que dicen que no pues mira el 2025 viene libre el Bayern lo sabe el Bayern solo es el práctico pues Lewandowski no lo hizo pero te acuerdas que el Kroos vino por 25 millones el año 2014 pues ahora 45 millones el Madrid por quedar bien con el Bayern tú sabes que paga por un año antes paga los 44 millones 65 millones no va a pagar pero 44 millones por Davis y va a pagar sí es un precio yo creo razonable y queda un año y te voy a dar otra noticia más lo de Rich James se está calentando bastante bien era muy caro era muy caro era muy caro él quiere venir al Madrid el Chelsea necesita dinero ya sabes que está muy mal económicamente sabes ¿no? sí sí que no juega en Europa que tienen que vender y me ha dicho que que el Chelsea vamos a ver vamos a ver que al Madrid le pidieron 80 millones por Rich James le pidieron 65 imposible ahora ya han bajado 47 y por 47 el Madrid también iría por Rich James con todo lo que baja de 50 el Madrid lo estudia y si lo ficharía digo si hay un acuerdo y se echa si quiere ¿por qué? porque Carvajal es un tipo como hemos titulado lo he escrito en el debate y te lo he dicho a ti el fichaje del Madrid del lateral derecho ha sido Carvajal pero Carvajal tiene 31 años y está bien que venga un Rich James el año que viene que compita con él que se repartan los partidos y que poco a poco con un año o dos más que Rich James era el titular y Carvajal lógicamente por cuestión de edad pues ya no se era titular como le pasó a Arbeloa como le pasó a todo el mundo cuando vino Carvajal le quitó el puesto a Arbeloa paulatinamente y Rich James compartiría partidos con Carvajal además tú sabes que Carvajal también puede jugar a veces de central tú sabes que también le van a dar ese puesto cuidado también eso es importante que también puede jugar Rich James y Carvajal juntos cuidado en un momento dado entonces para que venga Rich James sí porque es un delante claro para que tener un lateral para tener laterales para seis años y si baja de 50 millones no digo que vaya a ocurrir pero la cosa puede llegarse a un acuerdo hostia yo creo que es el lateral derecho que todo el mundo quiere Rich James sí es uno de los laterales de referencia del del madridismo oye Tomás te tengo que preguntar tenemos que saltar ya porque hay muchos temas y vamos justos de tiempo tenemos que saltar al clásico de mañana te quiero preguntar así jugaba y se juega mañana el clásico con todas las jorutelas nos acordamos de que mañana hay un clásico ¿vale? a ver ha comentado bueno del Barça lo primero de todo ¿tienes alguna novedad a nivel de altas o bajas tanto en un equipo como en otro? no a mí me han dicho por gente del Barça me han contado que la banda es que mejor podía jugar unos minutos no lo sé no lo sé no lo sé como que no sería titular porque jugaría unos minutos y lo demás es una nebulosa que Pedri podría también estar pero bueno en todo caso no estará al 100% y De Jong también era duda ¿no? también a lo mejor también lo meten claro pero yo fíjate si el Xavi ahora te mete estos hombre De Jong le da mucho si le dice no corras mucho te ponemos gente que corre al lado como Gaby y tal y tú diriges al equipo lo de De Jong lo puedo entender porque le dan mucha seguridad al equipo ahora lo de jugar a la vez con De Jong Pedri y Lewandowski me parece que es mucho riesgo porque al 100% de competitivamente no van a estar no van a estar cierto oye del Madrid me han comentado por ahí que Camavinga podría ir al banquillo sí puede ser porque a lo mejor para defender está un poquito tocado y a lo mejor juega Mendy y la metes en el segundo tiempo sí puede ser esa es la duda que tengo sí sí para el lateral izquierdo sí 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 o sea digo sí que mete a Mendy del lateral izquierdo y que Camavinga anterior no empezaría claro porque al principio iba a ser Camavinga lateral izquierdo y ahora no sé si tienen problema físico algo le pasa sí porque salió el otro día con molestias dijeron ¿no? sí sí estaba con molestias y a lo mejor va al banquillo y a lo mejor si ve que la cosa más mala le saca la última media hora y no empieza el partido y saca a Mendy que es un lateral fuerte para defender puede ser para Rafinha Tony Kroos por cierto que se quedó en el banquillo porque se supone que mañana es titular claro claro que sí sí se quedó en el banquillo claro yo también he hecho de menos el otro día que lo que tú deciste José Lu tenía gripe pero Brahim le tenía que haber metido y ahora Brahim también lo metería en el Carnos y en el segundo tiempo seguro vamos con la velocidad y con los espacios que hay mira ya aprovecho para preguntarte ¿tú crees que mañana va a ir Rodrigo o José Lu de titular? yo creo que va a ir José Lu fíjate lo que te digo nos la jugamos yo creo que va a ir José Lu fíjate yo a mí me gustaría otra cosa ya es que sea o no yo no sé por qué me da que va a poner a Rodrigo otra vez hombre puede ser que empiece con Rodrigo y después según vaya el partido meta a José Lu y meta a Brahim puede ser también cuidado a lo mejor es un partido también más pero bueno José Lu también José Lu te fija mucho en los centrales ¿tú con quién te quedarías Tomás? yo me quedaría con José Lu pero como pasó en Portugal cuando sale José Lu hay que centrar al área porque las que hacen todas hay que jugar compartir las cosas y cuando se den los córner se sacan los en corto buscar la cabeza de él porque es que él las pilla todas hay que ser práctico si sale José Lu tiene que haber centros o sea no todo no todo filtra por abajo que se pierde en muchas ocasiones claro yo lo sacaría porque además va en carrera bien y buscaría centros y es el pase en largos a José Lu buscando la espalda de los defensas claro cuando inices con José Lu claro yo ahora mismo sacaría a José Lu yo es más creo que el otro día si no es por la gripe José Lu habría sido titular en Braga comentaron que iba a ser titular de vamos que iba a ir cabeza a la titularidad pero que no fue titular por eso claro claro sí sí por la gripe y a mi hija Maminga ayer no sé no nos dicen qué le pasa estará algo tocado me acuerdo que el otro día sí se llevó varios golpes en Braga se dolía el costado a lo mejor hizo fuerte ¿te acuerdas? que al final sacaron tarjeta porque era el que más corría y tenía que cortar los contagolpes del rival al final siempre iba en extremis y al final sacaron tarjeta porque era el que luchaba ahí a tope por la banda izquierda y se jugó la tarjeta y se la sacaron y ahí esos esfuerzos igual que Bellingham ahí se hizo daño seguramente se hizo una molestia ¿sabes? ya 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 hombre pues vamos a ver hombre Bellingham por cierto Bellingham está bien ¿no? está preparado para ir sí 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 en esos últimos minutos también hizo se estiró por el sol abrió mucho las piernas y se hizo un poco de un poco de moleste por eso hasta ayer estuvo en el gimnasio tranquilo o sea dando ese fisioterapia estos días pero vamos que sí que llegaba para el partido tanto él como José no llegaban para el partido que no debería haber ningún problema oye Tomás mira otro tema otro tema que es importante porque este bueno casi tangencialmente pero también me llama la atención ¿vale? han anunciado Fabrizio Romano está anunciando ya desde hace varios días que el próximo balón de oro es Leo Messi ya directamente el octavo balón de oro tú esto no te he preguntado pero para mí esto es un descaro y un robo y una vergüenza para mí ese premio se ha devaluado ya hace mucho ¿tú cómo lo ves el tema del balón de oro que sea el octavo para Leo Messi? me parece que no ha hecho nada toda la temporada ya se le dio el premio por el mundial y ahora va a estar también el balón como no ven a nadie claro vamos a ver que Messi no ha hecho nada la temporada que ahí jugó el mundial y se acabó en noviembre y ya hubo un premio para el mundial ahora le va a estar el balón de la temporada a Messi pues hombre es que no tiene comparación ha habido jugadores más importantes que él para darles el balón de oro jugadores de Manchester City el propio Mbappé que metió tres goles en la final claro el propio Mbappé que metió en la final efectivamente que en teoría ha hecho mejor temporada que tú claro aunque al final no ha ganado Copa Europa vamos a ver que tú te has ido a jugar a una liga de Estados Unidos que es como vamos aquí la primera ref y encima que no están haciendo nada o sea han quedado eliminados ya claro claro pues eso es que es una liga que no tiene ningún interés el interés es que va Messi venderlo pero nada más no tiene ningún interés vamos a ver pero es que el mismo Mbappé ha hecho mejor temporada lo que tú acabas de decir por supuesto es que vamos es que no tiene no tiene color no tiene no sé De Bruyne ha hecho también una buena temporada de poder dar es que es un momento para dar jugadores precisamente ahora que no hay un Cristiano y un Messi de antes que siempre eran uno o dos después vino Mbappé mira Neymar Neymar se diluyó el solo y dice ahora mismo yo creo que Mbappé solo me direcería fíjate porque no hay nadie definido desde luego Mbappé ha hecho mejor temporada que Messi seguro eso está claro eso desde luego lo que pasa es que yo no entiendo porque además este era un premio que votaban también los periodistas en su momento o sea pero ¿sabes qué pasa? que por eso está tan devaluado que es que votan periodistas de Asia de África que ellos ven solo likes ven varios minutos y o sea no ven los partidos tú que eres un periodista de Indonesia ve todos los partidos de Mbappé o de Messi no si no los ven es mentira y esos votos al final son 40-50 votos que son el 30% son decisivos hay gente que ve likes y en África igual o sea es que hay mucha gente que ve ah mira pues ¿sabes qué le suena? Messi Cristiano pues tú te acuerdas que el año pasado hace dos años todavía metían a Cristiano que no había hecho nada porque la gente vive de nombres pero no están en Europa si estuviera en Europa una América del Sur o Central que es que ven el fútbol todos los días y se ven todos los partidos eso sí que hay gente que puede votar pero Asia África es que si el noven pero por ejemplo América va a votar por cariño más que otra cosa ya sabes a quién va a votar Sudamérica claro 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 y todo porque ahí hace nunca mejor dicho lo de empate vamos a votar por Messi ¿sabes por qué? porque el fútbol europeo se ha comido al sudamericano totalmente acuérdate el último mundial que ganaron y hasta ahora han pasado 20 años Francia Italia España todo el mundo ha ganado menos ellos entonces Europa se los ha comido en todos los sentidos entonces ahora ya hacen parte de cualquier premio que venga a un futbolista sudamericano o una selección sudamericana lo consideran propio porque Europa se los ha comido físicamente en todos los sentidos tú lo sabes Casemiro se viene aquí y era líder en Brasil porque juega como un medio centro europeo ¿y qué hacen los seleccionarios brasileños? meten medio centros que sean europeos o sea que jueguen como en Europa al estilo europeo claro entonces están comidos ahora Argentina se ha salvado pero fíjate cuáles fueron las semifinales Francia Colacia ¿quién estaban? no hay más equipos así que hay un cuartos Uruguay también o sea y además Europa se los come porque además Europa es que da igual puede ganar España puede ganar Francia puede ganar Italia puede ganar Alemania puede ganar Holanda es que España Colacia te puede ganar te puede ganar cualquiera de Europa cualquiera y América no es un dominio claro y les ha pasado por encima y lo saben entonces a la simpatia todos buscamos por Messi porque saben ahora mismo fíjate tú acabas de decirlo Jota ya Messi no va a contar más a partir de ahora ¿qué jugador sudamericano va a entrar en una votación de este tipo? claro prácticamente prácticamente nadie si no es Vinicius si no es Vinicius ah bueno claro pero sí claro y no el hecho de que sean portugués y de Brasil como que es diferente porque al final es que habla español que se habla en todas las Américas efectivamente y que es de y cuidado también antima y de que es del Madrid efectivamente ahí está si jugara en el Manchester City a lo mejor sonaba diferente cuidado pero ese del Madrid no tengo la menor duda claro porque ahí hay el duelo al final todo el mundo Messi, Barcelona, Madrid también hay y lo que tú has dicho es brasileño todo habla hispana por Messi porque es argentino claro efectivamente lo que tú acabas de decir claro y el resto del mundo se diluye mucho en Europa no diluimos mucho porque aquí hay gente que puede matar a Mbappé a Griezmann a De Bruyne aquí el voto está mucho más repartido hasta Rond que le metemos claro fíjate exactamente por cierto Tomás ya te tengo que preguntar por el tema estrella el de la designación arbitral que fue Gil Manzano que cuando viniste la última vez no sabíamos quién iba a ser Gil Manzano los barcelonistas están que trinan ¿por qué? ¿por qué es esto Tomás? vamos a ver fíjate y lo he escrito yo no sé pero explícamelo es porque no es un hábito vamos a ver lo digo muy claro a todos nuestros oyentes y cuando quieras te mando ahora todas las valoraciones arbitrales que tengo porque cuando decimos esto y además lo he titulado y lo ha titulado mucha gente ayer y antes de ayer porque no era de la cuerda del grupo de Negreira de los hábitos domesticados fíjate Gil Manzano ayer no es que esto esto es totalmente información te puedo mandar a mí por el cuadro árbitros internacionales Gil Manzano ha pitado más árbitros o sea siete veces más partidos de Champions que Monora Martínez que Sánchez Martínez que Monora Montero que todos y sin embargo llegaban los clásicos y pitaban Hernández y pitaban sobre todo Tebuo Ben Goechea y Sánchez Martínez que no eran internacionales Tebuo Ben Goechea no es ni internacional ¿por qué le daban los clásicos a estos árbitros? es que ayer el estudio era dice opinen ustedes a los clásicos a los mismos que eran de la cuerda que estaban controlados por herida a Gil Manzano no le quiere aunque le pitó tres perantes y contra el Madrid acuérdate Pestalla y le ha hecho perder porque no está en la cuerda de ellos porque no lo tienen controlado entonces le llaman madridista es alucinante y es a nivel internacional por eso Gil Manzano es el hábito más importante del fútbol español cuando sale Rocha diciendo tenemos los mejores hábitos del mundo y de Europa dice señor Rocha el mejor es Gil Manzano y ustedes no le dan ni clásicos ni derbis ¿por qué? porque no está controlado ¿no? ah porque no ha entrado en la cuerda de la negreira que ahora es de Medina Cantalejo la gente se cree que esto es mentira la cuerda de Medina Cantalejo y la cuerda de Clos Gómez que están Unora Montero Sánchez Martínez de Buenboechea es que sale en la lista quién ha pitado los clásicos de los últimos 15 años y quién ha pitado los derbis oye Gil Manzano solo ha pitado dos y es siete veces más internacional que todos ellos pero es que es más de Buenboechea perdóname que lo diga es tan malo que no es de internacional al cabo de nueve años no es de internacional porque un hábito que no es de internacional pita los clásicos ¿no es que? claro o sea ayer te preguntaba yo en tuites señores de la federación ¿me pueden explicar por qué un hábito que no es internacional y que durante nueve años no es internacional es decir que es malo como dijo el otro día es que es malo no es que es peor es peor que malo ¿cómo puede evitar los clásicos? porque es vuestra cuerda bueno de Buenboechea que por cierto para los que no lo sepáis lo han metido en la nevera este fin de semana claro claro sí pero ya al Madrid le ha quitado oye en el Metropolitano también le quitaron dos puntos al Madrid ha sido un otro gol de la nevera pero ha visto no le va seguro que no lo van a bajar a segunda escúchenme a que no lo van a bajar a segunda es de la cuerda difícil amigo amigo ¿por qué? y Gil Manzano ¿sabes que es el hábito español más reconocido internacionalmente? pita a Champions Europa League el más reconocido te lo digo te puedo mandar a los datos si entráis ahora mismo entré y lo encontraréis y dice ¿y por qué pita solo dos clásicos? ¿por qué? ah porque no lo tiene controlado Negreira ni ahora lo tienen controlado Medina Cantaleja o Nicrol Gómez no entra no está domesticado como Mateo Loao acuérdate ¿por qué le pegaban palos a Mateo Loao? porque Mateo Loao como Gil Manzano no estaba domesticado eran libres por eso critican esta Cristina no sabe muy bien que no este hábito no es de los que nos va a pitar piscinazos de Luis Suárez Gil Manzano no te va a pitar penalti es otro rollo claro y cuando Luis Suárez le pega un menú a Varane y haga falta por la banda va a pitar falta claro esa es la diferencia que sí por eso no porque no nos gusta y va a pitar penaltis a lo mejor si hay un penalti como los tacos clavados de Raquite en la pierna de Varane que no pita penalti este a lo mejor lo pita eso es diferente eso es diferente ahora cuidado también te digo una cosa podrá pitar lo que quiera pero arriba hay un bar que va a estar controlado por los domesticados eso también te lo digo ¿quién está en el bar? que se me ha olvidado ah pues gente domesticada ¿no? sí no no lo dijeron ahí se me ha ido se me ha ido totalmente Hernández 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 puede ser no 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 me suena Hernández Hernández espérate que a lo mejor no lo sé bueno es igual si tampoco si da igual pues hombre para mí que este Gil Manzano me tranquiliza un poco en el campo luego ya es verdad por ejemplo lo que pasó en Valencia ¿por qué pita los penaltis? por el bar por el bar es que ahí está el bar no es libre no es Gil Manzano Cuadra Fernández Tomás claro Cuadra Fernández nunca mejor dicho que me lo habéis dicho que es de la cuadra de los Negreira Boys que ahora son Medina Cantalejo Boys Klaus Gómez claro Cuadra Fernández claro y el ayudante claro es que ese es el tema está no vamos a poner Hernández Hernández no no que va a ser muy descarado ahora ponemos a Cuadra pero si ya pasa a ver no es que ayer me lo contaban tenía el mezclado en el mes y efectivamente me había dicho Cuadra Fernández que estuve viendo el listado de partidos que habían jugado clásicos que habían arbitrado clásicos y derbis y Cuadra Fernández ahí estaba como escondidito ahora lo meten en el bar claro claro entonces te dice Cuadra Fernández oye que el soplido de Kavavinga en la oreja de Gremandowski es roja ¿qué haces? vete a verlo y si dices que no ahí te cuyo una disposición si el hábito se mantiene en su postura o si pones la de arriba ¿el hábito mantiene en su postura? no es que te metan en la nevera te van a meter en el refrigerador 27 años exactamente ahí está yo bueno vamos a desearle lo mejor a Gil Manzano y que y que bueno y que se le dé bien y a ver qué pasa Tomás ¿tienes un resultado para mañana ya para ir concluyendo? a mí cada vez que me pregunté si he visto con los arbitrajes ¿te acuerdas que te dije Sevilla tiene que ganar en Madrid bien pero con arbitrajes fíjate al final ¿cómo quedó? 2-2 tenía que haber ganado 1-3 1-4 sí lo que dijiste tú que podía haber ganado perfectamente claro pero vamos de calle o sea tanto el gol de Valverde como el de Bellingham vamos todo el mundo decía vamos se tenían una goleada fíjate como el arbitraje te puede meter yo vería mañana un triunfo en Madrid por 1-2 pero con el arbitraje con el arbitraje me mosquea mucho me mosquea mucho porque lo tiene también es verdad lo tiene muy difícil porque cualquier cosita que haga no ahora mismo sí sí ahora mismo hay un ambiente que le van a mirar con lupa y va a ser complicado para él hay que reconocer que la situación para él va a ser muy compleja es muy complicada y aparte que los jugadores tú sabes que van a hacer todo lo posible por engañar por tirarse o sea no te ayudan nada o sea te lo van a poner muy complicado y en cuanto vayan perdiendo ya sabes te protestan diciendo ¿qué has hecho? te van a dar ahí una alarma o sea un juez de banda te protestan y parece que se han matado te das cuenta esos jugadores Tomás si en este contexto con los árbitros hubiera llegado ahora un clásico de los de Mourinho Guardiola y Messi Cristiano esto es la guerra civil recordemos que Mourinho fue el que sacó la lista con todos los agravios que tenía razón ¿viste como Mourinho tenía razón? el nebitato que él decía todas estas cosas y como eran Mourinho nos reíamos la gente se reía de él para quitarle si llega a decirlo Ancelotti o Zidane serio se le hace más caso a Mourinho había que denigrarlo ¿por qué? porque estaba diciendo la verdad claro sabría lo que se movía claro no en el club sabía y Mourinho dice para qué dice cómo lo hemos estado y Mourinho dice todo esto nos ha pasado y no y era la crítica claro como era el antibarcelonismo lo quería matar pues entonces claro era todo de reírse de él si todo lo que decía Mourinho era cierto el asunto era cómo lo decía el qué tenía toda la razón las formas en las que le perdían a Mourinho tú lo sabes de su enfado porque era la forma porque estaba harto de tantas cosas y el marido decía cálmate habla más por favor que el marido somos el espejo de todo el mundo todo el mundo claro y él no estaba acostumbrado a tener que ser tan reposado y era más más contundente volcánico claro ahí está por eso pasó lo que pasó pero bueno ahora ya sabemos también gracias a eso lo que pasó claro pero lo que decía era totalmente verdad y a la prueba nos remitimos no mentía en absoluto eso es cierto bueno Tomás nos hemos quedado sin tiempo mañana a ver si ganamos nos traemos los tres puntos sin polémica y nos vamos de la liga sí solo te digo una cosa te imaginas que Mourinho hubiera estado ahora con las facturas de 132 mil euros de cobrándolas demostradas por Negrera te imaginas hoy bueno 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 tendríamos rueda de prensa todos los días madre mía un abrazo muy grande que lo paséis muy bien mañana todos chao 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 bueno pues ahí tenéis a Tomás un buen rato como de costumbre y lo dicho seguidnos hoy en Tribuna Merengue porque estamos actualizando cositas como de costumbre y nada chavales la suerte está echada mañana ojalá desearle suerte al árbitro es lo más importante pero sobre todo que ganemos que nos llevemos los tres puntos y que cojamos un poquito más de distancia con respecto al Barcelona así que chao chao